Bueno, estamos reiterando unas campañas que ya hemos hecho en años anteriores para instar a los asociados que se adhieran al envío digital de facturas. Y en esta oportunidad, con una modalidad diferente, porque tenemos ya vigente una aplicación para celulares, entonces estamos invitando a que la gente baje esa aplicación para tener una doble chance en los sorteos. Este primer sorteo va a ser el día 6 de julio. Estamos sorteando un Smart TV Full HD de 50 pulgadas y nuestra idea es continuar los meses subsiguientes con este tipo de sorteos. ¿Actualmente cuántas personas están adheridas a la factura digital? Bueno, hemos tenido una buena aceptación de la adhesión al envío. Nosotros tenemos aproximadamente 22.000 cuentas adheridas, de las cuales 12.000 corresponde a la energía y el resto a los servicios de telecomunicaciones. En esta segunda etapa, digamos, estamos invitando al resto de la gente que no lo ha hecho, que venga y lo haga o bien telefónicamente o venga a alguna de las sucursales nuestras a adherirse y que participe de este sorteo. ¿La app ya se lo bajaron personas? ¿Cuántas personas, usuarios, se lo bajaron? ¿Y qué beneficio trae? Bueno, la aplicación ya hay 1.500 usuarios. Hay en general, hay más cantidad de gente que la ha bajado, pero con un uso continuo hay aproximadamente 1.500 usuarios. Tiene como beneficio que vos ahí podés mirar la televisión en vivo, que podés bajar tus facturas y conocer tu deuda, y que tenés la guía telefónica para buscar números de usuarios y recibís ahí alertas de los cortes programados de energía en la ciudad. Y además queríamos que se difunda la posibilidad de venir a retirar efectivo en nuestras cajas de atención. Que la gente, digamos, tenga la posibilidad de venir a pagar, pero que además no utilice como un cajero automático. Pueda retirar hasta 5.000 pesos en unas tarjetas o hasta 3.000 en otras. ¿Ese beneficio desde hace cuánto que lo tiene la cooperativa? Y hace aproximadamente unos 3 meses que se está aplicando y es para todas las cajas de la cooperativa, tanto sea de telecomunicaciones, de todos los centros de atención y en las localidades interconectadas también. Bueno, el sorteo va a ser el día 6 de julio en el área de sistema, entre todos aquellos que se hayan adherido al envío digital y los que ya estaban adheridos al servicio de envío digital, esa gente que ya hace años que está ahí, continúa participando. Y todo aquel que haya bajado la aplicación en su teléfono va a tener una doble chance de participar. Y se va a sortear un televisor Smart TV de 50 pulgadas.